El ensayo se realizó en el hemiciclo del Teatro Municipal, allí se reunieron Gonzalo Calle, director coral y el mayor Héctor Araya Díaz, asesor de banda, para repasar el repertorio musical preparado para este 14 de septiembre. El asesor de banda y director de la banda concierto de la Sexta División, mayor Héctor Araya Díaz, se refirió a la gala. Esta gala se gestó en primer término entre el comandante en jefe de la Sexta División y el señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, con el objeto de hacer un espectáculo, un evento en conjunto e integrar, obviamente, a los jóvenes, a los niños de los colegios de la Conmudesi de la Municipalidad de Iquique. Y de esta forma, obviamente, hacer partícipes a los papás, a los apoderados, de todos estos niños, de todos los colegios que participan el día 14 en esta gala musical. Preguntamos sobre el repertorio a desarrollar en la gala musical, porque este será variado, con canciones de Alberto Plaza, Los Jaivas, entre otros. Bueno, el repertorio, en primer término, en la primera parte, participan los niños de pre-básica, con una selección de canciones por parte del director Don Gonzalo Calle. Posteriormente, hay una parte instrumental, que la vamos a realizar con la banda de concierto. Son cuatro obras de carácter contemporáneo y una obra folclórica, para pasar posteriormente a realizar cinco obras con el coro de cámara del Teatro Municipal, en conjunto con el coro de voces blancas de la Conmudesi. La banda concierto de la Sexta División del Ejército estará compuesta por 30 músicos, además de alumnos de la Orquesta Mozart de Iquique, cuerdas con trabajo, cellos y violines. La gala municipal será este sábado, como lo dijimos, en el hemiciclo del Teatro Municipal, a partir de las 19 horas.